Bueno, todo listo, ya habla el Ministro de Salud, Julio Mazolendi. ...de la prensa por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Hoy estuvimos en una reunión de gabinete donde se han abordado diversos aspectos desde el punto de vista sanitario, lo que tiene que ver con la fase 3 de la cuarentena inteligente y también otras áreas del ámbito económico de seguridad que van a ser un poco desarrollados por mis colegas que están aquí presentes. Desde el punto de vista sanitario, quisiera hacer una serie de reflexiones y algunas informaciones puntuales que creo son muy importantes. En primer lugar, me toca informar una ingrata noticia. Tengo que informar acerca de un nuevo fallecimiento por COVID. Se trata de una persona de 53 años, procedente de Lambaré, que durante el fin de semana fue admitida al Hospital del Ineram. En ese lugar, tras cuidados primero en el sector convencional, por así decirlo, del hospital y luego en terapia intensiva, posteriormente ha fallecido. Se ha hecho la confirmación del test laboratorial y el diagnóstico posterior al reporte del día de ayer y hoy tenemos eso para informar lamentablemente. Como decía, se trata de una persona de 53 años, también portador de hipertensión y de obesidad, como factores de riesgo. En otro sentido, además de mis condolencias para la familia, quiero también elaborar un poquito en algunos aspectos de lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente. La cuarentena inteligente de por sí representa, inherentemente casi al concepto, una progresión de asumir ciertos riesgos. Esos riesgos tienen que asumirse aferrados más que nunca a todas las medidas de control que estamos llevando adelante, del distanciamiento físico, del uso de las mascarillas y de la higiene. Eso es lo que no puede relajarse en este momento. Paradójicamente hoy, así como anunciamos la fase 3 de la cuarentena inteligente en Paraguay, también se está dando en Italia, un lugar que ha pasado realmente por momentos muy duros. Y la región en este momento está teniendo un contexto donde las cifras están subiendo de manera alarmante. En el Paraguay, si bien es cierto que nuestros indicadores resultan bastante auspiciosos, tampoco es menos cierto que hay algunos cambios que hay que tener en cuenta. Y uno de ellos es el hecho de que hay un cambio respecto a aproximadamente un mes atrás, donde la mayoría de los casos correspondían a los albergues y un porcentaje inferior al sector comunitario. Hoy eso está de alguna manera invertido y tiene que ser un toque de atención para todos nosotros. Quiero también hacer mención a que seguimos trabajando arduamente. Hoy vamos a tener un reporte relativamente disminuido en toma de muestras que obedece a varios factores, entre ellos el procesamiento importante que se ha hecho durante la semana. También que el laboratorio VLC3 del laboratorio central se encuentra en mantenimiento y también que durante el fin de semana no hemos tenido el aporte de los laboratorios que forman parte de la alianza, debido a que algunos no trabajan el día domingo. Pero además de eso, también es importante informar que hay una dificultad a nivel mundial de lo que tiene que ver con las muestras, los hisopos que se usan para tomar las muestras, de las cuales estamos recibiendo un suministro que es dado en números bastante reducidos, pero fluidos. Así que estamos ya implementando todo tipo de medidas entre las que están el hacer uso de agencias internacionales como para poder hacer las compras más rápidas en otros lugares. Nos quisiera dejar de mencionar también, creo que es fundamental, aparte de seguir pidiendo a toda la comunidad de que se aferre a todas estas medidas y que sigamos progresando, quiero dirigirme muy en particular a la Iglesia, a la Iglesia católica en particular, pero también a todas las denominaciones y más importante que eso, quiero dirigirme particularmente a los feligreses, a todos ellos, para que sepan que desde el Ministerio de Salud Pública realmente entendemos que es muy importante todo lo que esto tiene para la identidad nacional y sobre todo para una etapa de contención que es tan necesaria. Pocas cuestiones desde el punto de vista epidemiológico generan argumentos que son muy válidos y sólidos en uno y otro sentido respecto a la apertura de los templos. Quiero decirles que en ese sentido nosotros hemos tenido siempre la predisposición y continuamos en ese sentido de seguir los diálogos para poder de manera segura ir ampliando la llegada de los fieles a los templos. Entendemos esto y lo queremos hacer de manera segura. Este momento de la cuarentena inteligente tiene que encontrarnos a todos los paraguayos unidos y creemos que es importante siempre tener el diálogo de por medio. Quiero referenciar algunas cuestiones que reflejan por qué hay que hacerlo de manera muy cuidadosa y trabajando muy de cerca con todos los representantes de las distintas isletas. Hasta ahora en los brotes que han habido a nivel internacional, algunos de los más importantes tienen que ver con templos. Por ejemplo, la República de Corea, más de 5.000 casos asociados a un centro religioso. Francia, los 1.500. En Estados Unidos, varios templos que han tenido problemas de ellos. Tenemos 33 reverendos, obispos afroamericanos que han fallecido, por ejemplo, en Estados Unidos. Recientemente, con la desescalada en Alemania, Iglesia Bautista, tenemos 40 personas contagiadas, 5 internados, un fallecido. Y muy recientemente, en la ciudad de Houston, Texas, Iglesia Católica, una Iglesia Católica que puso entre sus medidas el tener menos del 20% de su capacidad, que equivalía a 175 personas. También ha tenido 5 casos positivos, uno de ellos, un sacerdote que finalmente ha fallecido también. Estas medidas se tomaron con todo lo que nosotros expresamos, lavado de manos, distanciamiento físico. Y todo ello, a pesar de ello, ha habido también estos casos y se ha tenido que cerrar. Entonces, esto expresa que debemos ir de manera gradual, porque la cuarentena inteligente es un continuo de gradualidad en ir aumentando. Y por eso tenemos que hacerlo juntos y de manera muy segura. Así que, simplemente enfatizar a toda la ciudadanía, para terminar de mi parte, la necesidad de aferrarnos ahora que estamos en esta fase de desescalar las medidas restrictivas, aferrarnos más que nunca a las medidas que nos han dado éxito hasta aquí. Así que, solamente por ahora voy a dar lugar un poco a mi colega para poder ir abordando los otros puntos también. ¿Se conoció el positivo ya después del fallecimiento? ¿Y si es que se trata de un caso sin nexo, algún tipo de contacto? ¿Cómo se está trabajando con ese contacto? Sí, correcto. El diagnóstico se vio después de su fallecimiento, después del procesamiento del laboratorio. Es un caso, en principio, sin nexo, que está siendo investigado, pero muchas veces esa investigación puede arrojar después otra información. Como dije, es de la zona del Lambaré, 53 años, y están en pulso las investigaciones pertinentes. Ministro, para usted también la pregunta. Sobre el tema que comentaba de que hay problemas para conseguir isopos para las muestras, ¿en los próximos días va a haber una reducción del número de muestras que se van a tomar? Bueno, por el momento tenemos todavía para varios días. Lo que estamos teniendo es un suministro que es relativamente pequeño, y sobre todo con el aumento del número de muestras que estamos procesando diariamente. Entonces, por ejemplo, tenemos un suministro de 5.000, después de una semana otro 5.000. Entonces, está siendo un poco dificultoso el poder estoquearnos por un problema que existe a nivel mundial, pero que particularmente a nivel regional lo estamos sufriendo más. Sí, una segunda pregunta. ¿El personal médico o el personal que está en alberges también está teniendo acceso a poder hacerse pruebas? No me refiero a las personas que llegan, sino al personal. Sí, efectivamente. Todos ellos están siendo sometidos a pruebas de rutina, no solamente el personal médico, también el personal militar, por ejemplo. Y, naturalmente, conforme hay casos positivos, todo el árbol y, sobre todo, si hay sin nexo, el personal médico que está más cercano a los pacientes en cuestión, sin ninguna duda. Sí, tal ministro del Interior, el que ya se ve. ¿Cómo se maneja con los niños menores de 10 años con estas nuevas actividades que se incluyen en la fase 3? Si es que eventualmente supieren que los chicos asistan o no. ¿Cuál es un poco la sugerencia también, por favor? Sí, los niños menores de 10 años pueden hacer actividades físicas o artísticas acompañados de sus padres. Esa es la, digamos, la normativa como para ellos en este momento. Esa es la diferencia, ¿verdad? Esa sería el tipo de actividades que pueden hacer. Lo que no pueden hacer es acompañar, por ejemplo, a sus padres a ciertos tipos de transacciones comerciales. No pueden llevarles al súper, no pueden llevarles a pagar la cuenta, ese tipo de cosas. O sea, sí, clases de arte, clases incluso deportivas individuales acompañados por un padre o por un adulto. Ministro, o también el embajador Federico González, ¿cómo va el plan de redireccionar parte del presupuesto COVID a CODENA, a los albergues, teniendo en cuenta que es la primera línea de combate contra el coronavirus? Sí, estamos avanzando, por lo menos en lo que a mí toca, estamos avanzando en ello, porque como no estaba previsto naturalmente en la ley de emergencia inicialmente, pero hoy sabemos que es una de las estrategias realmente emblemáticas de esta cuarentena. Desde el punto de vista de salud, nosotros estamos buscando canalizar algunos recursos y estamos trabajando también con Hacienda a ese respecto, ¿verdad? Para abordar distintos aspectos, desde el pago de, por ejemplo, algunos albergues, algunos servicios esenciales, alimentación, limpieza, etc. Básicamente es así como dijo el Ministro de Salud. Considero que probablemente en esta semana estaríamos teniendo ya eso y esos fondos de salud van a ser canalizados a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y son ellos los que van a encargarse de la adquisición de insumos, de alimentos, de lo que señaló el Ministro de Salud. Ministro, Mazzolini, por relación a este protocolo que tengo entendido que compartieron del sector educativo, ¿qué se puede destacar de eso? ¿Cuándo se estaría definiendo? Porque entiendo que es un borrador que estuvieron analizando. Y luego a la Ministra Kramer, los fondos destinados para la reactivación puntualmente para las micro y pequeñas empresas, hay quejas de que no llegan esos fondos, hay mucho protocolo, si esa cuestión también se pudo dialogar en esta reunión. Nivel terciario, el protocolo aprobado para clases prácticas, para defensa de texas, en aulas o laboratorios, y hasta 10 personas. Eso está ya, digamos, incluso aprobado por el Centro Operativo de Emergencia, los protocolos, así que ya están para hacerse uso. Esto todavía no es, por ejemplo, para estudiantes que están en el ámbito de hospitales, estudiantes de medicina, por decirlo así, o de enfermería, por ejemplo. Entonces, todavía eso en este momento no está liberado. ¿Se oculta el hospital? Todavía no, primario y secundario todavía no ingresan a esto, por el momento no se ha contemplado.